Nuevo patrocinador para la Liga Nacional Guatemala y acá muchas personas se han empezado a ilusionar por las declaraciones del presidente de Van Rural. Comentamos mis amigos algo que era un secreto a voces, incluso se los traíamos a ustedes la semana pasada. Pero hoy me ha llamado mucho la atención lo que mencionaban en conferencia de prensa de dicho evento y te lo he querido traer aquí a vos. Así que si sos nuevo en el canal, te invito a que dejes un fuerte like y que te suscribas al canal. Y es que mis hermanos arrancamos de lleno porque el Banco Van Rural ha hecho una asociación con la Liga Nacional Guatemala. Con esto, mis amigos, empezarán a ver algunos cambios. Por ejemplo, el balón oficial de la liga será cambiado a una conjugación entre verde y blanco, colores que identifican a dicha entidad bancaria. También la liga cambiará de nombre y de logo ahora se llamará Liga Guate Van Rural. Será la forma en que se ha llegado a este acuerdo comercial. Por su parte, mis amigos, Van Rural se ha comprometido en apoyar y aportar al fútbol guatemalteco, especialmente a los equipos de Liga Nacional, diferentes fondos para así poder empezar a trabajar en aspectos básicos y el crecimiento de nuestro fútbol. Precisamente el día de ayer, en una rueda de prensa, Edgar Guzmán, gerente general del Banco Van Rural, informaba lo siguiente. Hoy es el inicio de algo grande. Tenemos contemplado mejorar las condiciones de juego. Buscaremos más empresas que apoyen al desarrollo del fútbol nacional. Nuestra gente tiene que tener mejores condiciones para jugar y practicar. Si estamos contemplando que esto mejore, estamos hablando acerca de las canchas de juego. Y con esto muchas personas se ilusionaron y me dijeron, José Rara, entonces vamos a tener lo que es nueva infraestructura, se va a crecer. Bueno, yo creo que por más que muchas buenas intenciones pueda tener Van Rural, todo debe ser un trabajo colectivo. Es decir, que los fondos que se envíen puedan llegar a las personas correctas y a las asociaciones adecuadas. Es decir, que los fondos lleguen a donde tengan que llegar adecuadamente. Y algo que me da mucho la atención es lo que dice el presidente de Van Rural, que la verdad, pues no se puede trabajar solo. Un leño no arde solo, decimos aquí en Guatemala. Este es el segundo patrocinador que tiene ya oficial la Liga Nacional fuerte. El primero es una casa de apuestas, ahora es esta entidad bancaria. Entonces empezamos a ver que hay una pequeña evolución en nuestro fútbol. Pero se necesitan más patrocinadores para poder crecer. Y también el deseo de los equipos de querer invertir. Esto es un trabajo de todos, mis amigos. Yo creo que algo que se ha estado especulando desde hace mucho tiempo es un torneo de juveniles para poder ir buscando nuevos talentos. Un torneo de escauteo, poder ir haciendo torneos regionales para poder ir buscando cada vez a más jugadores. Así que, mis hermanos, creo que esto es solo el comienzo. Realmente estamos todavía en pañales, estamos en la entrada nada más. Pero creo que por fin se está empezando a dar algunas señales de vida y de evolución de nuestro fútbol. Debemos de seguir creciendo, se debe de seguir trabajando en infraestructura. Yo lo he dicho muchas veces en mi canal y muchos de ustedes se han enojado porque yo les he dicho, mis hermanos, para mí la evolución de los estadios no va a ser de un día para otro. No va a ser de un año a otro. Va a ser una evolución de 10 años a 20 años para poder ya tener estadios contemplados. Pero sí podemos empezar a tener ciertos cambios, por ejemplo, el de gramías, por ejemplo, el de darle remodelaciones a los estadios actuales y que sean dignos. Poder tener buenos torneos juveniles, poder tener también lo que es una buena situación de escauteo en el interior del país. Creo que son situaciones muy fundamentales. Pero bueno, esta es solo mi opinión. Aquí te traje la información. Bueno, mis amigos, un nuevo patrocinador de Liga Nacional. ¿Vos qué pensás de todo esto? ¿Qué opinas? Bueno, te quiero leer en los comentarios, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Espero que tengas un muy bendecido martes. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.